¡Hey! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a un nuevo vídeo y os vengo a desearos felices fiestas. Vamos a jugar hoy al Counter Strike Go. Bueno, vamos a ver... ¡Aaah! ¡Cómo va, cabrón! Hace tiempo que no he subido un vídeo así... ¡Mierda, mierda, que me matan! Bueno, estamos en carrera de armamento. Al Counter Strike Go he jugado poquísimo, pero... Vamos a hacernos aquí... ¡Toma, gilipollas! ¡Madre, le he pillado en toda la espalda, chaval! ¡En toda la espalda! Que está campeando ahí el típico campero de mierda. ¡Uh! ¿No está Spanoli? ¿Pero qué? ¡Demonio! ¡Vaya tela, vaya tela! ¡No le he dado ahí! ¡Uy! ¡Saltito este! ¡Eh! ¡Toma, toma, toma! ¡Apa! ¡Le hemos dado ahí a dos! ¡Ya mierda! Eso ha sido bueno. Eso ha sido bueno, ¿eh? Hay que reconocerlo. A ver, un momento... Vale. Allí en esta casa es de sospe... ¡Uy! ¡Hijo de puta! Perdón por el insulto... No me gusta ver si palabrotas, bueno, no se lo tengo. ¡Joder! Ya estamos, ya estamos manqueando. Pero antes me he hecho ahí tres muertes, ¿eh? Todo fue easy. Pero qué, tío. ¡Ahhh! ¡Toma! Tenemos ya la K. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Te pillé! ¡Ja, ja! ¡Toma! ¡Te fuiste! ¡Pendejito! ¡Uf! Me voy a esconder en el armario. ¡Oh, mierda! Que si no voy a pensar que he salido. ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde estás, tío? ¡Uh! ¿Cómo sabía que me iba a salir de ahí del armario el hippie ese? ¿Me cachis? Vamos a pillarle con... ¿Dónde estás, pendejito? ¡Oh, sí! ¡Te metí! ¡Oh! ¡Qué pena ahí! Vamos al M-16, parece. En esta zona del cuarto siempre hay que tener... ¡Ah, eh! ¡Hay que tener... ¡Tío, no le doy! ¡Oh, oh! ¡Joder! Lo sabía. Con la escopeta. Vamos, llevamos siete muertes ahí. Tío, pero ¿a dónde debo irse a punto? ¡Joder, qué man... ¡Pues estoy! ¡Ya está, hombre! ¡Se te acabó! ¡Se te acabó la fiesta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Madre, me ha dejado en todo el puto suelo! ¡No, no me voy a invitar a póker! ¡Ah, toma por saco! ¡Que me deje! ¡No, mierda! Vale, no me tiene que haber metido ahí. Campo del enemigo... Es que de verdad... Es que de verdad... ¡Ay! ¡Pero bueno! ¡No me ha pillado! ¡No me ha pillado! ¡Aaaaaaah! ¡Joder! ¡Espera! ¿He matado a alguien? ¡Hostia! ¡Que ya voy al segundo! A ver si conseguimos llegar al primero. ¡Joder! ¡Son un poquito malos los tíos de este juego! ¡Pues vamos! ¡Los que... ¡Buah! ¡Joder! ¡Macho! ¡Me estoy liando! ¡Eeeeh! ¡Toma! ¡Joder! ¡Le iba a dar en la cara! Cambio la sensibilidad del ratón... 1.600 dpi porque... A 2.800 me va como la mierda... Pero es que más sensibilidad mejor en el fono. Otra por aquí... ¡Oh! ¡Joder, macho! Se nota que no ha frenado el Menda, ¿eh? Tengo que tener cuidado aquí. ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí, señor! ¡Vaya, vaya! A ver, ¿dónde estás, feca, tío? ¿Dónde están los fecas? ¡Eh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, tío! ¡Joder! ¡Pero sí le he estado dando! ¡Caguen! Ya no, mírala, ahí la perra ahí. Está escondida ahí. ¡Ahí, muy bien! ¡Joder, la escopeta no, tío! ¡No! ¡Buah, ya verás, qué movida! Meternos por aquí... ¡Meternos por aquí! ¡Qué haces! ¡Joder! ¡Fucking Darson, tío! ¡Me cago en él! ¿Qué? ¡Pero, tío! ¡Que nos han invadido el respawn! ¿Esto qué es? ¡Tío, me cachis en todo! ¡Claro, es que la escopeta a distancia no... ¡Buah, tío! ¡Con la escopeta no puedo, eh! ¡Me cago en...! ¡Azú que la escopeta de mierda! ¡Tío, me cago en ti, tío! ¡Joder! ¡Tentad no ir a tus compañeros! Es que ha sido... A ver, a ver, a que me sale, a que me sale. Voy a esconder en la bañera ahí, todo campero. Todo ultracampero. ¡Todo ultracampero! ¿Qué haces, tío? No, que hay como una rata, tío. ¡Pero qué, coño! ¡Ah, que he cambiado de arma! ¿Qué dices? ¿En serio? ¡Buah, esto no puede ser, tío! ¡Que nos van a ganar al final! Bueno, ¿y qué? Va, tengo el nivel 3 porque he jugado muy poco, ¿sabes? ¡A ver, a ver! ¡Vamos a ver! ¿Qué te hago ahora? ¡Ahí! ¡Toma ya! ¡Plasta! ¡Joder! ¡Fúrking gara, tío! A ver si nos hacemos una triple ahora. ¡Uy! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, pendejito, chico! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Ja, ja! ¡Toma, toma! ¡Ah! ¡No! ¡Pues no! Hostia, estas copatas tanto guapa, chaval. Eh, ¿tú? Vale. Se te fue, se te fue. ¡Vamos a pillarle! ¡No, no, no! Joder, macho, porque siempre... ¡Buah! ¿Por qué sos tan pendejo? Y te pillé... ¡Toma ya! ¡Oh, oh! ¡Toma ya! Se la ha comido. Sal de aquí, sal de aquí, que es el respawn. ¡Tú te vas a mover! ¡Tú te vas a mover! Mover, 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 joder. Tengo que ser más paciente, coño. Y te vas a mover... Y no le he dado. Y no le he dado ni una. Cago en. ¡Ah! ¡Bueno! ¡Joder! Y encima le mata a otro. ¡Eh, eh, eh! Relaja, ¿eh? ¡Es veroso de mí! ¡El loco de la escopeta! ¡El loco de la escopeta! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Va a saltar en toda tu cabeza! ¡Y me quite vida! ¡Tú te vas a mover con cuidado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que he escuchado un cuchillo ahí! ¡Vale, vale! ¡Espeso! ¡Buah, tío! ¡La cague, la cague! ¡No sé si atravesará las balas o no! ¡Muéatelo! ¡Nivel de cuchillo dorado! ¡Oh! ¡Tío! ¡A ver qué tanto nos hemos hecho! ¡Qué tiro no estoy yo! ¡Joder! Entre los últimos, como siempre. ¡Recluso a nivel 3! ¡Hasta el próximo video! ¡Es navidades! ¡Vamos!